Son las reacciones con 37 minutos, vamos a otra información y hablamos de la alerta roja por los incendios forestales y los focos de calor en Santa Cruz. Hoy se ha enviado un helicóptero junto a Defensa Civil. Santa Cruz se encuentra en alerta roja por incendios forestales y focos de calor, en la cual al menos 12 municipios tienen probabilidades de focos de incendios de magnitud. Uno de los lugares con más afectación por el fuego es el área protegida Laguna Concepción, ubicado en el municipio de Pailón y San José de Chiquitos. Por ello se alista un helicóptero Bambi Buket de 400 litros con el fin de sofocar el incendio y evaluar la magnitud del fuego. Bueno, hoy vamos a empezar con el reconocimiento con los bomberos y la coordinación de la gobernación para poder evaluar y decir cuál es la magnitud, cuál es la situación. De igual manera, 600 efectivos de las Fuerzas Armadas están tratando de mitigar el fuego vía terrestre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!